Jime Barón cautivó a sus seguidores tras posar Superhot en las redes sociales. La artista decidió compartir tres sensuales imágenes que de inmediato generaron repercusión. Foto, Instagram, arroba Barón Jimena. Jimena Barón, en la actualidad es una de las mujeres que pertenecen al mundo artístico más reconocidas. Es que la actriz y cantante, por lo general, cada vez que opta por utilizar sus redes sociales logra, rápidamente, acaparar la atención de sus fans. Esta ocasión no ha sido la excepción y la finalista del Bailando, por medio de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 5,5 millones de seguidores, levantó la temperatura al compartir tres fotos donde se la ve luciendo su tonificado cuerpo. Foto, Instagram, arroba Barón Jimena, arcoiris para Tox, fue la frase que redactó la compositora de La Tonta, junto a las imágenes que no tardaron demasiado en desatar una ola de me gusta, y comentarios de todo tipo. Por otro lado, durante la mañana del martes, la Chipi hizo durísimas declaraciones en contra de la actual pareja de Barón, Mauro Cayacha. Foto, Instagram, arroba Barón Jimena, cuando trabajamos juntos recuerdo haber salido llorando muchas veces porque él me trataba mal. Llegaba a un punto en el que ya no sabía ni por qué se enojaba, comenzó diciendo la mujer en diálogo con los ángeles de la mañana. Y agregó, soy súper profesional, en los ensayos no marco, hago las pasadas a fondo, llegaba un momento en el que no le gustaba algo de la coreo. Ese fue el gran problema entre los dos, yo le decía que éramos pareja de baile, no había famoso, cuando las cosas no se hacían como él quería, tenía un destrato, y, la confianza, en. La pareja es re importante porque me lanzas mal en un truco y me rompo toda, dijo la pareja del humorista, Daddy Brieva, a quien también mandó al frente por su chip sexual. ¡Gracias!